Continuamos, ahora sí El campeonato nacional que comenzó el sábado pasado en el estadio Aladio Rosabal Cordero y que terminó ayer con la victoria de Carmelita sobre Pérez Celedón Primero ¿Cuáles fueron las sorpresas? Se acordía que le metieron a Liberia, Guadalupe, me llama la atención Sí, esa fue la sorpresa, la de Guadalupe contra el conjunto liberiano Yo creo que el triunfo de La sorpresa suya de ayer cuando estábamos en la mañana en el programa previo al partido dijo que es que la liga había jugado lindísimo y yo no sé qué eso había sido una sorpresa Pablo, ¿por qué usted empieza a tirar así? No sé si es que usted se pellizca solo y viene al programa o se maja antes de venir No, no, no Ayer lo único que dije en la mañana fue que la liga había mostrado una mejoría que usted no la vea es otra cosa pero es su opinión pero yo no dije que esa fuera la sorpresa Usted dijo que lo positivo de la liga fue que mostró una mejoría Sí, o sea, para mí la liga sí mejoró Y que estaba bien porque era un partido que podía perder la liga Así lo dijo también Y yo aquí en 120 minutos dije la semana pasada que la liga no estaba obligada a ganar este partido Ayer dijo que era bueno el resultado de la liga No, no, no No, no, no No, dijo que estaba bien el resultado de la liga No, no, dijo que estaba bien Yo digo que estaba en el presupuesto Así como lo dije la semana pasada No voy a cambiar Para mí la liga la tenía muy difícil Tenía que ser la peor noche del club Sport Herediano para que ganara ese partido Y no lo fue Y por eso perdió La liga pudo haber ganado sin ser la peor noche del Herediano Exacto A la liga el sábado Tuvo para ganar sin ser la peor noche del Herediano Jugó bien el sábado Y pero que juegue bien No significa que aquí haya que venir a aplaudirle a la liga Porque mejoró el partido de Carmelita al del Herediano Si el de Carmelita fue un fiasco total Pero es que El de ayer ¿Quién aplaudió el sábado? El de sábado Que haya mejorado Perdió igual Exactamente Perdió igual Perdió igual Claro Al final el resultado es de 3 de 9 puntos en disputa Ha ganado 0 Pésimo Pésimo Aunque oigo algunos se sienten aplaudibles Decir mire Ya jugó lindo Después de Carmelita ¿En qué parte del cuerpo se pellizca usted Pablo? Para venir a 180 minutos Para no hacerlo Es que si solo vamos a comentar el resultado Es muy poco lo que se puede hablar Pero digamos Ya el partido como tal De lo que fue Liga Deportiva de la Juelense el sábado Me parece que es lo más cercano A la liga que habíamos visto de Wilmer López En las primeras 4 o 5 fechas Cuando él toma el equipo Cuando le gana el Zapriza Cuando empató contra el Cartaginés Figura Pemberton A como también fue figura Leonel Moreira en el Herediano Lo de Luis Sequeira Me parece que jugando bien Como el volante Llegado por la derecha ¿Cómo? Se no puede jugar bien un partido Dos no Si quiere llegar a algo Tiene que ser constante Entonces hoy vamos a decir ¿Quién es constante en el campeonato? Herediano Herediano y Zapriza Herediano Estamos hablando dos de dos Pero el nivel de la liga El nivel de la liga no es para verlo Debería de ser El nivel para verlo a la par de Zapriza Y del Herediano Debería de ser Debería de ser Tiene equipo para eso Debería de ser Tiene equipo para eso Siga soñando Tiene equipo para ser el mejor equipo del resto de los diez La liga tiene equipo Tiene infraestructura Tiene condiciones Sí, claro Para estar mejor que los otros diez Ustedes quieren meter a la liga en un mismo saco que el resto de diez equipos Y yo no voy a jamás Por lo menos a creer así No, no, es que no puede ser La liga no puede ser Hay que La liga, el liguismo Las directivas y los demás Tienen que exigirle A no estar en los serios problemas Al nivel del resto de los diez equipos Pero es que Pablo Una cosa es lo que usted quisiera Y lo que debería Y otra cosa es lo que está pasando Lo que está pasando es que la liga está ahí Pero es que la liga parece que le juega bien a los grandes Y la liga es un grande La liga no debería ser que juegue bien contra los grandes Debería jugarle bien a todos Pero ustedes me dicen Contra Zapriza De la liga del Wilmer Es la que le jugó bien contra Zapriza Y la que le jugó bien contra Herediano ¿Cuáles otros partidos jugó bien, bien, bien? Silencio Silencio No, no, pero venía invicto No, no, ¿cuáles? Jugó bien, bien, bien Así como lo jugaron ustedes Pablo, pero usted es el que Sí, sí, yo tampoco Porque lo que dice es que el resultado es lo más importante Y en el otro estuvo invicto Y aquí preguntando por cuál había jugado bien ¿A usted le importa lo que juegue bien O que tenga el resultado? Resultados Porque el invicto que tuvo con Wilmer López Yo no sé si a usted se le olvidó Fue hace dos semanas Resultados Pero hoy no lo tiene Y hoy está fuera de zona de clasificación Sí, en realidad Yo voy al hoy Y el hoy me dice 9.0 Que a pesar de que tuvo Yo no sé cuántos partidos de invicto Hoy Sí A falta de Siete fechas Para que se acabe la fase clasificatoria Está fuera Pero entonces ¿Por qué me dice usted que debería la Liga estar? Debería Debería Por eso digo Entonces yo no voy a venir aquí a aplaudir A que la Liga haya jugado bien Por el ayer Me está diciendo usted que la Liga debería Por el ayer Pero por el hoy no Yo le estoy hablando de que la Liga Como equipo grande Como equipo grande Histórico que es Debería de estar en la lucha Con Herediano La Liga el sábado estuvo a la altura del partido Pero no está La Liga el sábado estuvo a la altura del partido ¿Cuántos partidos ha hecho en ese nivel? A lo que hoy es Ya Wilmer López Ya Wilmer López en el banquillo No puede estar como un profesor en la escuela O un maestro Que no haga eso Jonathan McDonald O que no a Luis Sequeira cometa esa torpeza Iniciando el segundo tiempo Claro O que Kenneth Gutiérrez le devuelva mal la pelota A Patrick Pemberton Es que ya son elementos En la cancha Toma de decisiones de futbolistas Que ya Wilmer López no puede hacer nada Absolutamente nada Pero Liga Deportiva de la Juelense El sábado estuvo a la altura del compromiso En la casa del campeón nacional ¿Cuántos partidos ha tenido así? Un hombre de menos la Liga Le complicó las cosas a Herediano Porque en esta misma mesa La semana anterior Dijeron que si perdía el sábado Ya quedaba sin opciones Lo sostengo Lo sostengo Yo también lo sostengo Para mí la Liga Nadie ha cambiado Para mí la Liga Ya eliminaron Para mí la Liga Va a ganarle a Guadalupe Porque es una obligación Pero vea el calendario Que le toca a la Liga luego Zapis y Pérez No, no, sí Pero lo que le dijeron la semana pasada Porque ya estaba La Liga puede llegar A tres puntos En ¿Cuántos? ¿Cuántos posibles? De dieciocho posibles Si no le gana ni a Zapriza Ni al Pérez Celedón Es que yo lo que voy a Es cuántos partidos Ustedes están hoy aplaudiendo Que la Liga le haya jugado bien Al Herediano No, no, no Yo lo que les pregunto es De quince partidos De la Liga En este torneo ¿Cuántos ha jugado Igual que el que jugó El sábado? Con esa misma Con esa misma Fortaleza Con ese mismo Riñón Con ese mismo Empuje Ímpetu Contra el Zapriza Contra Liberia Vamos a repasar el calendario Es que es complicado Pura memoria No la tengo tan buena Y Grecia Le voy a ayudar Y Grecia Muy probablemente Grecia Muy bien Lo de Limón El segundo tiempo Limón me parece Muy buen partido Así como aplauden El crecimiento De la Liga del sábado Que yo creo que Todos lo vimos Pero el resultado final Es el mismo Al final es el mismo Sí, sí Pero no entiendo ¿Por qué el resentimiento? O sea, ¿por qué no se puede decir Que mejoró La Liga de Portales Ya lo estamos diciendo Pero el resultado final Es el mismo El mismo Ustedes esperaban otro Es que tuvo Para hacerlo Yo no esperaba otro resultado Tuvo para hacerlo El sábado en el estadio Ustedes veían que la Liga Tenía chance De ganar ese partido Pero es que ustedes Si hoy quieren ver Errores de la Liga Gruesos Daniel ya lo dijo Errores que son Imperdonables Para un equipo grande ¿Y qué puede hacer Wilmer en esos casos? Nadie está hablando De Wilmer Yo lo que estoy hablando Es que la Liga Es el máximo jefe Del equipo ¿Qué puede hacer Wilmer? Debería estar luchando Hoy por los primeros lugares Y ser el que sobresale Si no está al nivel De Zapriza y Herediano Aunque a un liguista Jamás le gusta Escuchar eso Que no está al nivel De esos dos Por lo menos Sobresalir entre los otros 10 Hoy está metido En medio de los otros 10 También No puede ser Un equipo grande No puede darse esos lujos De Zapriza y Herediano Por lo mismo No puede darse esos lujos En el no puede Él no debería Es la realidad Esa es la realidad Pablo Yo no sé Si usted tenía expectativa De que la Liga Fuera a sacarle 3 puntos La realidad es que debería Debería llegarse A decirle a los jugadores Mira señores Ustedes no están En X o Y equipo Ustedes están en Liga Deportiva A la Juelense Un equipo que es grande Un equipo que así como le jugó Al Herediano El sábado Debió haberle ido a jugar El sábado pasado A Carmelita Con el mismo ímpetu Con las mismas ganas Debió haber ido El miércoles tras anterior Aguapiles Debió haber hecho Ese tipo de partidos No jugar De una manera Contra el Santos No jugar De una manera Contra Carmelita Y ahora De otra manera Contra Herediano Entonces ¿Cuál va a ser La sorpresa De la Liga El martes? Todos estamos esperando A ver cuál liga Va a aparecer La del Santos La de Carmelita O la del Herediano Porque pareciera Que juega así Contra los grandes O contra los que le generan Algún tipo De sentimiento Porque estamos hablando De Grecia Porque está el paté Muy probablemente Estamos hablando De Zapriza De Herediano Yo siento Y de Liberia No me De Liberia No le creo De Liberia No le creo Porque ayer Era Liberia Guadalupe Con todo respeto Y yo le contesté Lo que usted preguntó Y yo no entiendo Con todo respeto Si no están claros En cómo es el campeonato Porque yo veo Por ejemplo A Pérez Ya los descartaron A la Liga Rodolfo Ya los descartaron Ayer pierde Contra Carmelita Y también podríamos Echarnos esa Hablada De que Pero es que yo quisiera Que debería de jugar Como Pero Pérez No es la Liga Habló De Zapriza También cuando perdió Contra Pérez Celedón Y también fue la misma Situación O sea No es algo que solo Lo tenga la Liga Deportiva La Juelense Pérez Celedón No es la Liga 4 puntos más Que en la Liga Zapriza está casi que clasificado No No intente crear Problemas Problemas en Zapriza Que no existen Zapriza está a punto De estar clasificado Porque perdieron un partido Porque perdieron un partido Zapriza No puso ni siquiera en riesgo Su clasificación La Liga de 3 partidos Perdió los 3 Zapriza perdió 1, ganó 2 Recuperó Ahí está No hay mucho que decir Lo que perdió contra Pérez Lo recuperó en Cartago Sí, pero yo estoy hablando De que Porque se acaban de pegar Una llorada aquí Porque hay partidos Que se juegan de una manera Y partidos que se juegan de otra Yo estoy diciendo aquí Que todos los equipos Hacen lo mismo O sea Todos los equipos Tienen sus buenos partidos Y otros no Que escogen partidos Los jugadores Ayer lo escuchaba En Estadio 11 Sí El Chunche Montero Lo decía Sí escogen Decía Cuando hay afición Cuando se juega algo de más Cuando tiene usted un rival En contra ¿Y con quién juegan ellos? ¿Con quién juegan? Decía el Chunche ¿Quién es el grande? ¿La Liga o Guadalupe? Decía el Chunche Decía el Chunche Es que ellos quieren ver a la Liga Como un equipo pequeño Decía Que cuando Cuando hay tres gatos En el estadio No es la misma motivación De que cuando hay un estadio lleno Es que no El fútbol no puede ser de motivación A mí lo que me queda claro Es que Patrick prácticamente Le hubiera dicho A todos los integrantes De la Liga el viernes Que no fueran el sábado a jugar ¿Y para qué perdieron? Por eso Usted lo dijo Pablo dijo Que si la Liga perdía el sábado Está eliminado Está eliminado De la cuadrangular No, no es eso Dije que estaba Sumamente difícil Que le iba a quedarle Casi eliminado Por eso Ya lo sostengo Porque veo el calendario Que viene para la Liga Y me parece Y me parece que tiene Tres puntos Que tiene que ganar Si o si Contra Guadalupe El martes Claro Y lo sostengo Porque veo el calendario Inmediatamente Inmediatamente No, claro Es que lo sostengo Está obligado Porque donde va a ir A recuperar los puntos Que perdió contra Carmelita ¿Dónde va a ir Porque yo lo que estoy Diciéndole Es que a mí me parece Que la Liga ha dejado Puntos que no está Recuperando Y tres puntos Que no ha recuperado Y que tenía que ir A recuperar Al Rosabal Cordero Fueron los tres Que perdió contra Carmelita Esos tres puntos Estaban dentro De los presupuestos De los que usted Tanto habla Y no los ha ido A recuperar Y ahora uno No ve a dónde Va a ir a recuperarlos A Zapriza Con un Zapriza Que viene con nueve Goles anotados En los últimos dos partidos Un Zapriza Que uno siente Que va En un rendimiento Hacia arriba Pero nueve Cinco goles en contra Y nueve a favor Nueve anotados Cinco Se los compro Yo le compro La idea a Carlos Watson Se la compro A Carlos Watson Sí A Wilmer López No Debe ser A ver la tabla No A ver si A lo que voy yo Que es la amenaza Por jugar de local De los últimos siete partidos En casa Solamente ha ganado dos Entonces yo no veo Gran ventaja Que tenga Grecia Por jugar en casa Cuatro partidos De siete Antes de confiar En la liga Están confiando en Grecia Están confiando en Pérez Celedón Que perdió ya el contra Carmelita Lo que hablaban el viernes Y el jueves Que el calendario de Pérez Celedón Y que los puntos Y que puede amanecer a siete De diferencia de la liga Y perdió contra Carmelita Sí Entonces están confiando En Pérez Celedón Como Santos Como Grecia Y el mismo Limón Y no confían O confían Casi nada En Liga Deportiva De la Jolense Que se vio bien ¿En cuál liga confiamos? Y queda para pensar Que va a cerrar La fase regular ¿En cuál liga confiamos? ¿En cuál Pérez confiamos? ¿O en cuál Limón confiamos? No, no Yo estoy hablando de la liga ¿En cuál liga confiamos? En la del sábado Esa es la que va a jugar Lo que resta del campeonato Lo dijo Wilmers Acabaron las rotaciones De la liga No, no Pero el equipo Yo no estaba hablando Por rotaciones No estaba hablando Yo estaba hablando De calidad De nivel Por eso es el equipo Que va a cerrar La fase regular Ese mismo equipo Prácticamente fue el que juega Contra Carmelita Con pocas variantes Y bailados Bailados y goleados Por eso A ustedes les sirve Más de sustento Dejarse el partido De Carmelita Antes del partido No señor A mí les sirve de sustento Es que fue un hombre De menos Fue un hombre de menos Y el campeón nacional En casa le ganó En el último minuto Pero le ganó Es que yo no Daniel ¿Cuál es su argumento? La liga final Con 10 hombres Uno podría pensar Que con 10 hombres Se lo desguardó Jugó a la conta Si usted le estaba aplaudiendo A Wilmer Que no tuvieron delantero En la televisión Usted le estaba aplaudiendo A Wilmer López Yo no Yo no Yo estaba obligando A Wilmer López Que recuperara La figura del delantero Y él dijo Y digo en la conferencia Que si no le cae el gol No cambia Se mantiene sin hacer variantes Él lo dijo Usted y Memo Estaban contentos Con el planteamiento De la liga Con las 4 líneas Por favor Los 4 en el fondo Y los 4 en el medio Sin delantero Es sido lo único Se estaba aplaudiendo No cambia Se estaba defendiendo No Norma No tiene 10 hombres Daniel Que si usted no sabe fútbol No sabe fútbol Tiene 10 hombres Tiene que defenderse No va a quitar un volante Y poner un delantero Y dar un hueco Si reconozca Si reconozca Si reconoce Que lo hizo ¿Cuál? 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 No deja de ser Liga deportiva La Juelense Es que Rodolfo Hoy ustedes están tratando A la liga Como uno del resto No es que Pablo Usted está teniendo Uno del resto Viejísimo O sea usted está con que Ha sido el histórico Y no Analícelo Tiene infraestructura Que no tiene ninguno De los otros dos Tiene un cuerpo técnico De lujo Le estoy hablando Tres cosas La liga Suave 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 Déjeme terminar Ya le estoy dando Tres elementos Que no sirven de nada En la cancha Tener un buen cuerpo técnico No sirve de nada Tiene equipo Tiene equipo Para sacarlo De los restantes 10 Entonces yo aquí Es donde voy A lo mismo No el culpable No era como ustedes Se sentaron aquí A despedazar a Benito Floro No era entonces Ese el culpable Porque el técnico No define nada No define nada Dicen ustedes Que nada de lo de la cancha Define el técnico Entonces porque Desde que empezó El campeonato Pidieron la cabeza De Benito Floro Aquí sentados Los dos Yo vi lo único Que me sostuve Diciendo mi argumento No es entrenador La liga Contra dos jugadores De nivel bajo La culpa fue de Willmer El sábado Hablando de Benito Floro Si no entiendo por qué La culpa fue de Willmer El sábado Porque usted acaba de decir Que el elemento Y Daniel Que el elemento que yo dije Del cuerpo técnico De lujo que tiene la liga No 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 incluye nada En lo deportivo Alguien que me explique Que es un cuerpo técnico De lujo Por favor Ese concepto Cuerpo técnico De lujo Usted no cree Que la liga Tenga un cuerpo técnico De lujo No no Quiero saber Cuál es el técnico Y ojalá pudieran jugar Técnico de lujo Usted no sabe ¿Por qué? ¿Qué es un cuerpo técnico De lujo? ¿O no lo ve? ¿Por qué es cuerpo técnico De lujo? Willmer López Mauricio Montero Y Joseph Miso No es un cuerpo técnico De lujo ¿Por qué es de lujo? No, yo le pregunto No es de lujo Es que yo pregunté Primero Pablo Para mí es de lujo ¿Por qué? Por las tres figuras Que son A puro corazón Me parece Que las tres figuras Que están ahí Son los hombres Que más conocen En Costa Rica A la liga deportiva Alajuelense Me parece Que las tres figuras Que están ahí Han demostrado En otras ocasiones También Sacando juveniles Que conocen El riñón De la liga Y que no hay nadie más En este país Que conozca más A la liga deportiva Alajuelense ¿Por qué no está En zona de clasificación? Por eso es lo que yo digo A la liga hay que exigírselo Porque simple y sencillamente Los tres argumentos Que usted dio No sirven de nada Si no tiene equipo Eso es lo que usted cree Ah no Pero con Benito sí ¿Sí qué? Con Benito Era peor el técnico De la liga de Benito La liga de Wilmer Hay un cambio Usted no lo ve Es que cuando pataleamos tanto Y metemos las cosas Yo sí veo el cambio De la liga de Benito La liga de Wilmer Para mí hay un cambio Yo lo que veo es Es como los alejones de mayo Es un cambio Es un cambio emocional Es un cambio emocional El que ha habido En la liga deportiva Alajuelense Un cambio emocional Pero me parece Que en nivel La liga Hasta el sábado Se le dio un partido mejor Pero Termina perdiendo Bueno yo A la liga de Benito Floro Yo no la veía a esta altura Disputando O meterse en cuadrangular La liga de Benito Floro La liga de Benito Floro La liga de Benito Floro Ustedes que tienen Memoria chica La liga de Benito Floro ¿Por qué quedó ¿Por qué quedó fuera El torneo pasado? ¿Por qué? ¿Por un partido o no? ¿Puntos? Sí Por un partido Disputó Disputó No no Estuvo disputando El cuarto lugar Estuvo disputando El cuarto lugar Y fue Disputando el cuarto lugar Claro al final del campeonato No lo disputó Disputando el cuarto lugar No Lo disputó No lo disputó En la última jornada Se sabía Se sabía Que no estaba clasificado Pero porque había perdido Un juego en casa Que todo el mundo aquí dijo Si la liga hubiese mantenido Ese ritmo Si clasificaba El tema no es Benito Yo no estoy conforme con nada Yo lo que estoy diciendo Es que a la liga Hay que exigirle Como equipo grande Si ustedes no lo quieren ver Como equipo grande Usted le está exigiendo Porque se acuerda Los campeonatos pasados Pero no le está exigiendo Por lo que ha visto En este torneo Ni en el pasado Ni en el anterior Yo lo que le exijo A la liga Con esta planilla Con esta planilla Es que dispute Meterse en la cuadrangular Y lo está haciendo Yo no le voy a exigir A esta liga Que le dispute el primer lugar A Lediano O que le quite el segundo lugar A Zapriza Significa No es que ubíquense Señores Señores Ubíquense Esta es la planilla La liga no va a cambiar 25 jugadores De este torneo al otro Esta va a ser la planilla Con la que le va a hacer No va a cambiar 25 jugadores Se va a reducir la lista Si se va a reducir la lista Pero va a mantenerse El mismo esquema Hay mucha gente sobrando En ese equipo El mismo esquema Se va a mantener No van a No van a sacar A 25 jugadores Para traer 25 nuevos Este va a ser La misma liga Que va a ser frente Al próximo campeonato La misma O ustedes creen Que la liga va a traer Más gente Estamos hablando Estamos hablando De este Pablo Por eso Pero ustedes están Diciendo Que hablemos del hoy Me dice a veces Que hablemos del hoy Pero se Ustedes están hablando De la ayer Y de mañana Ustedes están hablando No porque ustedes Son los que traen el tema La liga Con esta planilla Tendrá que hacerle frente Al próximo campeonato Y ustedes están diciendo Que esta planilla No da máximo Para Hablar del otro torneo Yo estoy hablando de este Y yo he escuchado a Daniel Aquí poniéndole atención Y me está hablando De que lo que está Es para luchar La clasificación Con esta planilla Del torneo Con esta planilla Con esta planilla Con unos meses hablaré Con esta planilla Métela Para luchar Para el próximo torneo Donde la base ¿Dónde la base va a ser esta? Es que si se conoce ¿Cuántos refuerzos Van a llegar? Sí, sí, no sé Yo no sé Yo le digo El presidente de la liga Dijo que no van a traer Grandes refuerzos Lo dijo La semana que perdieron Contra Carmelita Cuando yo le pregunté Si se iba a hacer Contrataciones Con los dineros del mundial Le dijo Los dineros del mundial Ni siquiera han llegado Ni siquiera iba a tener así ¿Está pensando usted En el otro año? No, es que Pero es que ustedes Son los que traen al tema De que con la planilla Actual La liga está apenas Para pensar en una clasificación Claro Ok Vamos a ver Para el próximo torneo Entonces También Si usted quiere hablar Del próximo torneo Díganos ¿Quiénes van a salir Y quiénes van a llegar? Van a ser tres campeonatos Donde la liga Lo que va a hacer es Luchar por Apenas meterse En zona de clasificación La liga Este torneo Tenía que luchar Por algo más Este ¿Con qué? Con lo que tiene Con eso que tiene Tenía que luchar Por algo más Y usted ignora Que existe La exigencia Cuando se cambia Un técnico Perdón 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 Ustedes dos Que se sentaron Hoy aquí Perdón Ustedes hoy Que se sentaron Aquí a decir Que la mejoría De la liga Fue evidente Ayer El sábado Contra el Herediano Totalmente Esa misma liga Que le puede hacer Un partido así A Herediano ¿Por qué no se lo puede Exigir a esa misma liga Hacerle un partido así A Carmelita ¿Por qué no se le puede Exigir a esa liga Hacerle un partido así A Santos No es que ya vimos Cuál es el resultado Si quiere clasificar A cuadrangular Tiene que ganar Así esos partidos Tiene que jugarlos así Tiene que jugarle El Zapriza Igual como le jugó El Herediano Y estoy seguro Que lo va a hacer Bueno ahora si me habla De jugar Para usted decía Que jugar no importa Que es solo el resultado Para mí es solo el resultado ¿O no? Es que no sé Claro Tiene que jugarle así Y ganar Y ganar La liga ya no se puede Dar más lujos Exactamente Pero para mí Tiene el potencial De hacerlo Para mí no está eliminado Harry si lo piensa así Usted creo que también Entre usted y Daniel Lo que quieren es También vender Un humo enorme En hacer creerle A la gente Que la liga está bien Y yo no sé qué No, no está bien No está bien En su realidad está bien La liga no está bien La liga debería estar Luchando título nacional Es más No pellejearla Eso es vender humo No pellejearla Eso es vender humo Decir que está Para ser campeón Yo no estoy diciendo No, no Pon atención Pon atención Pon atención Límpiese los oídos Y pon atención La liga debería De estar luchando Por campeonato Eso es lo romántico Eso es lo romántico Es el debería Eso es lo tradicional Yo quisiera Pero hoy no vemos Lo que está pasando Escuche a un manudo Y le dice lo mismo Un manudo no está feliz Viendo a la liga En el medio de los diez Como cualquiera De los otros diez Estoy haciendo un análisis Para ver cómo están felices Está la mitad de la tabla Si ellos son felices Solo si no capitan Mitad de la tabla Está la liga Doce puntos Jugó bien contra la liga Pero sí Está eliminado Está eliminado Es que usted lo dice De una manera sarcástica Mitad de la tabla Está eliminado Está eliminada la liga Pregunto Sí, para mí Está realmente complicado Está eliminada la liga No tiene posibilidades De ganar en el zapis No ha ganado en el zapis Está eliminada la liga No lo veo ganando en Pérez Y aparte tiene cuatro puntos menos Entonces si la liga está eliminada Grecia está eliminada Que Pérez Es que yo ¿Cuándo he metido yo a Grecia? ¿Cuándo he metido yo a Grecia? No le pregunto Porque se está leyendo la tabla Entonces le pregunto Eso es lo que vale Es que si la liga está eliminado Es que Grecia está eliminada Ustedes hace dos partidos La liga juega mal Pierde Juega bien Contra la liga Quiero reconocerle que jugó bien Pero perdió Es la misma tónica Fuera el zapis Es un gran partido Y pierde Es lo mismo ¿Usted pensaba que iban a ganar el sábado? Es sido el único que he dicho Que no van a ganar Que no van a clasificar No me voy a cambiar No sé como usted Que quería quedar bien con Seriano Sin los manudos Si yo creo que si Herediano Si no van a estar ganando la liga Si no es gallo es gallina O sea si no es gallo es gallina Ni se le entendió lo que dijo Si claro Usted dijo Es que yo espero Que Herediano Que Herediano Hago un mal partido Un mal partido Y que la liga gane Si no es gallo es gallina La única manera que puede ganar El Herediano Jugándole fútbol Jugándole Lo intentó Pero perdió 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 Y que gana con Seriano Si perdió Me llama la atención Como usted ha eliminado ya la liga Si tiene 21 puntos Con 22 está Grecia Con 22 está Santos Con 22 Sí, sí Pero acuérdense Santos le falta un partido Amigo Santos le falta un juego No se lo olvide Tiene un juego menos Ya lo ganó Tiene un juego menos Ya lo ganó Lo ganó el Santos O sea como ganó Pérez Celedón ayer Contra Carmelita Que usted decía el viernes Y que no sigue en tercer lugar De Pérez Celedón Ganó Pérez Que la liga les contó algo Pérez La liga les contó algo Pérez Yo recuerdo La semana anterior Que Harry con la aplicación De una fútbol La liga La liga les contó algo Pérez No, no Está igual No perdieron los dos ¿Qué les contó? ¿Cuál es el problema Que había perdido Pérez? El problema no es ese No está igual Yo aquí creo que Yo creo que cada uno Podrá tener su opinión Ustedes alaban La labor que hizo la liga Sin embargo el resultado No fue positivo Y otros Simplemente nos quedamos Con que el resultado De la liga Es que de tres juegos Tienen cero puntos posibles Y que en este momento Ha sido enévolo El campeonato con la liga Porque no lo tiró Más abajo en la tabla Producto de que Limón Fue a esa pisa El que persigue pierden Y le propinaron una goleada Que la Universidad de Costa Rica Pierde contra Grecia Pero al final Grecia Si sube Que Cartaginés Perdón Que Santos no jugó Contra el Cartaginés Pero en este momento Si la liga está Cuatro puntos abajo De Pérez Celedón Y solo uno abajo Del Santos Eso todos lo sabemos Y falta un partido de Santos Y no hay ningún problema Que sí, sí Está ahí Que está luchando Por clasificación Sí, también También lo vemos No vamos a cerrar Los ojos Pero también vemos Cuál es el calendario De la liga El martes tendrá que jugar Contra Guadalupe El martes tendrá que No, no Es que uno dice Que la liga puede De Grecia y de Santos Y dicen que está vendiendo humo En la liga El martes va a jugar Contra Guadalupe El domingo juega Contra Zaprisa Que me imagino Que ustedes ven Que es un partido facilísimo Contra Zaprisa Luego va a Pérez Celedón Ojo Lo que les estoy diciendo No le voy a contestar más A ninguno de los dos Porque me parecen Que los dos están en otro Yo voy a decir Siempre se pierde Cuando dice Lo que pensamos nosotros Mi perspectiva de la liga Es El martes Es el único partido sencillo De los tres que vienen Porque juega Contra Guadalupe Que tiene que ganar Y golear la liga Uno Dos La liga Porque si le jugó El herediano Contra Guadalupe Tiene que jugar igual Y pasarle por encima Significa que Hay que pasarle por encima A Guadalupe Luego va a Zaprisa Donde Zaprisa Tiene Una racha Buenísima Y demás Me imagino que ustedes Muchos creerán Que el herediano Perdió contra Pérez Va a ir así En casa no tiene buena racha Perdió un partido Pero no tiene racha En este campeonato Donde tiene Un rally El Zaprisa De los últimos dos juegos Anotar nueve goles El Zaprisa es fuerte No Uno Ayer Pero le recuerdo Contra ¿Cuántos le metió a Grecia? Usted no estaba en ese partido Me imagino Seis Seis Ok Pero bueno Le puedo ir diciendo El Zaprisa En el estadio Ricardo Zaprisa Es muy fuerte Si ustedes no lo quieren ver así Usted no estuvo en el de Pérez El miércoles Uno de noviembre No vio el de Pérez No estaba viendo el de la liga Pero el Zaprisa Perdió uno contra Pérez Celedón Y gana dos consecutivos Luego O sea no tiene posibilidad De la liga en el clásico El miércoles primero de noviembre Va a Pérez Celedón La liga va a Pérez Celedón Vea que visitas tiene Liga Deportiva La Juelense Y luego Recibe a Liberia Como un confitito Que puede tener Para el 5 de noviembre Este es el de la liga Lo que me di cuenta Ahorita en el análisis Es que el clásico Ya están los tres puntos de Zaprisa Va a visitar a la UCR Y cierra Contra Limón En Alajuela Ese es el calendario De la liga Me perdí En las proyecciones Usted le da puntos Victoria contra Guadalupe Contra Liberia Y Contra Cartago 9 9 y 22 31 puntos 31 puntos Y tal vez un empate Contra Limón 10 32 Y los demás 32 Yo ya dije Que pasemos el calendario De Grecia Yo ya dije De las proyecciones Y de Santos Yo ya dije Bueno Ustedes le dan más puntos A la liga En esos partidos Que tienen Yo le di 10 Yo le di 9 Usted le da 9 Los pastelitos Que le dan 14 14 ¿Cuáles? A ver ¿Cuáles ganan? Le doy victoria Contra Liberia Bueno voy repasando Contra Guadalupe Contra Guadalupe Sí Contra Guadalupe Victoria 17 de Zapriza Contra Zapriza Empate Pérez En Pérez Victoria Gana Sí Contra Liberia Victoria 10 Contra Cartago Victoria Luego tiene que ir a la UCR Victoria 16 ¿Y contra Limón? Empate Claro ¿Ese en el Morera? No Victoria 20 puntos 19 puntos Está jugando solo de la liga 7 motores la liga en el cierre para Daniel Para Daniel la liga hace 19 puntos No no yo no lo veo tanto 19 puntos en 3 en 7 fechas Y ha hecho en 15 21 21 puntos Como que no En 7 hace 19 Y en 15 21 Yo no descarto un repunte de la liga Tal vez tan 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 ¿Usted cuántos puntos le va a dar a la liga? Yo le di 10 Sume De los restantes Contra Guadalupe Contra Guadalupe Gana 3 Zapriza Empata 4 Pérez Gana 7 Él toca contra Liberia Ese lo empata En la liga Empata 8 Es que porque Desde cuando ha sido garantía Es que me dicen que empate en el Morera Soto Y no ha visto los postidos No, no, pero es que usted está diciendo Que va a ir a ganar a Pérez de León Y que la va a ir a empatar a Zapriza Pero a Liberia No entiendo Esa es una proyección Súper buena Es que me dicen cuando ha sido garantía Vean los últimos partidos en el Morera Soto Cartago en el Morera Soto Gana la liga Ok ¿Cuántos puntos llevan? Y la UCR De visita De visita Contra la UCR Empata 12 12 Y el último juego en la fecha 22 Contra Limón En el Morera 13 puntos Ya 13 puntos 13 y 21 36 puntos ¿Quién tiene 21? Y 13 y 34 34 puntos Yo lo veo Que se mete en zona de clasificación Es bueno Si le veo posibilidades Para mi la liga está viva todavía Empata en Zapriza Pero no le puede ganar Ni a Liberia ni a Cartago A Hardrick no le pregunten La liga está muerta Dijo que solo le ganaba A la U Dijo que solo le ganaba Guadalupe, la U, Cerro y Liberia Nada más 9 puntos Se acomodó ¿Cómo se acomodó? En donde local Solo a los equipos de la parte baja de la tabla Le ganaron a la liga Se supone Que debería ganarles En su casa Se supone Para mi la proyección de la liga En estos partidos es 10 Yo lo veo haciendo 31 puntos En el campeonato nacional No sé si le alcanza para clasificar o no Porque veo otros equipos Que están como por ejemplo el Santos Del que nadie habla Y el Santos Yo veo al Santos ganándole a Cartaginés En el partido que se le debe A la ¿Cómo se llama? A la jornada Y ya el Santos llegaría a 25 puntos Con esa victoria Veo al Santos yendo a visitar a Liberia Y no veo al Santos perdiendo en Liberia Digamos que un empate ya haría 26 Veo al Santos recibiendo a Grecia Me parece que ahí gana Hace 29 puntos Ojo Al Santos Va Juan Govan Digamos que pierda Sigue con 29 Santos recibe a Carmelita Súmele 3 32 Ya ahí le pasó la liga en mi proyección Y luego recibe a la UCR Súmele 3 5 5 Y luego cierran Heredia A mí me encanta la facilidad de Harry Pero ¿Cuál es el problema? Y pierde contra Zapri Súmele 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 ¿Cuál es el problema? No son proyecciones No son proyecciones Usted le da 19 puntos de la liga Y me cuestiona a mí Porque yo le doy puntos a Santos Pero ¿Por qué le molesta que lo cuestione? No, no, pero No, no, pero ¿Por qué lo cuestione? No haga caso Si estamos haciendo proyecciones Si estamos haciendo proyecciones Está bien Usted puede decir ¿A quién quiere que le sumen puntos? Si es su proyección ¿Es punto? No entiendo Te adiós en el punto de la liga Y me reclaman Que le doy puntos a Santos Es que cuando hay poco Vamos al corte Mejor Ya oí Ya oí Están equipos eliminados ¡Dáganla!